Llegando a Península Antártica Bastión, ¿qué tal te estás adaptando? ¿Necesitas algo? Sí, bien dicho 5, 4, 3, 2, 1, Ronda 1, capturad el objetivo ¡Puntos esfuerzos! Con ganas, ¿eh? ¡Más rapidito! ¡Puntos esfuerzos! ¡Puntos esfuerzos! ¡Puntos esfuerzos! ¡Gracias! 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 Primera ronda escala ¡Hacia arriba! Puntuación 1 a 0 Primero la seguridad Lo de eliminar enemigos viene después 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 2 ¡Gracias! No tienen ninguna posibilidad ¡Hasta en los reglas! ¡Hasta en la mar. ¡Hasta en la mar. ¡Hasta en la mar. ¡Hasta en la mar. El objetivo es obey. ¡Toma detenido! ¡Hasta! ¡Hasta en la mar. ¡Ah! ¡Estoy en mi salsa! ¡No! ¡No! ¡Enfemida es mi parte favorita! ¡A ver qué hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!